Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Párez, John Bernal, Gersi Pérez, Rafael Báez, Esteban Ticora, Breslin Aguilar, estoy en quinto semestre, séptimo semestre, séptimo semestre, he estado en tres mayas de la CUN. Elegí esta universidad porque... Primero, porque me apasiona esta carrera, segundo, porque tengo varios familiares que se han graduado de esta misma carrera y trabajan en el medio. Que me ofrecía los tres ciclos propedéuticos. Que me brinda facilidades para pagar mi carrera universitaria, aparte de ese... De audiovisual, o sea, más a lo cinematográfico, pues cuestión de la fotografía y todo esto. También lo que más nos gusta de nuestra universidad. Hace muy divertida en el sentido de que ellos me han acompañado en un proceso en cuanto a festivales, he hecho varios cortometrajes, los he dirigido. La carrera en sí, lo que yo quería estudiar, las otras universidades lo que hacen es, cómo integrarlas, fotografía o periodismo con énfasis en medios audiovisuales, pero esta es netamente de medios audiovisuales y eso fue lo que se me hizo atractivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!